Sin embargo, a los que sí les favorece de alguna manera este oleaje anómalo que se está presentando en nuestro litoral es a los que practican tabla. Justamente aquí en la Redura hay un campeonato de surf y hemos podido conversar con dos de los participantes que han podido ingresar a la playa para poder al mar, en este caso para poder realizar este campeonato y ellos nos informan que a esta hora de la tarde ya se encuentra el oleaje normal, lo que les está permitiendo realizar con total comodidad este deporte. Vamos a escuchar justamente las declaraciones de dos surfistas aquí en la playa de la Herradura. Están grandes las olas ahorita, justo ha bajado la marea, ha comenzado a mejorar, las condiciones están buenas, está sacando tubos. La marea ha empezado a bajar, ¿está más temprano o más alto? Mucho más alto, está más desordenado, pero cada vez el campeonato se va acomodando y se va poniendo mejor. O sea, digamos, para ustedes que las olas estén más grandes, ¿a ustedes les conviene eso, digamos? De todas maneras, ¿no? Ahí se vuelve mejor, hace mejores maniobras y si la ola tiene más fuerza se puede formar un buen tubo que te puede hacer ganar la competencia. Me pregunto esto porque justamente la marina ha dicho que hay oleaje anómalo y está recomendando suspender las actividades que se realizan en el mar, entre ellos a los surfs que tengan cuidado. Pero esta competencia es una competencia de ola grande, entonces ellos esperan siempre que entre la crecida más grande para poder lanzar este campeonato, porque es un campeonato de tablistas profesionales. ¿Tus nombres? Jean-Pierre Colling. Gracias, chao. ¿Cuáles son las olas? Ahí un poco complicado, está mejorando, ya bajó la marea. De hecho va a sacar buenos tubos, me metí uno ahí pero no salí. Y ahí ya no me cogí más olas buenas, pero vamos a ver, pensé algo de maniobrado por ahí que paso. ¿Que la marina esté bajando a ustedes les conviene o les...? Claro, la ola se pone más parada, más tubo. Es mejor correr con marea baja que en la herradura. ¿Ya estaba entonces la marina bastante alta, más ojalá? Sí, estaba más alta. Ya bajó y ya se está acomodando mejor la ola. Porque la marina, como hay oleaje anómalo, ha recomendado que se suspenden las actividades en el mar, los pescadores y los surfs, ¿le han dicho que tengan cuidado? Todas estas olas, este tipo de campeonatos, de olas y un poco grandes, tiene que haber un suelo anómalo, pues no como llaman, para que revienten, porque con olas medianas, más chico no revienta. ¿Qué nombre es? Víctor. ¿Víctor qué? Caballero. Bien, Patricia, entonces el panorama en las playas aquí de nuestro litoral, aquí en la capital, tanto en Miraflores como también aquí en Chorrillos, en la herradura, esto del oleaje anómalo no ha impedido que se pueda realizar este campeonato, a ello les favorece justamente, sin embargo, la recomendación es a las personas que eviten venir, por esta zona, sobre todo, ingresar al mar, teniendo en cuenta que hay bandera roja en casi la mayoría de las playas que hemos podido visitar a lo largo del litoral de aquí, de la Costa Verde.